Visualiza que estás en una loma de Galilea hace más de 20 siglos. El astro rey brilla sobre el césped, una suave brisa acaricia tu cara, y ante ti hay un individuo que cambiará el universo con su mensaje. Este hombre no es un gobernante ni un sabio reconocido, es Jesús de Nazaret, el hijo del Altísimo, a punto de dar el discurso más innovador de la historia, la prédica de la colina. ¿Qué tiene de único este sermón? ¿Por qué tras dos milenios aún lo comentamos? Amigos, prepárense para una travesía que alterará su visión para siempre. En los próximos instantes nos sumergiremos en las lecciones más impactantes que la humanidad ha conocido. Enseñanzas que retaron imperios, transformaron almas, y siguen siendo tan actuales hoy como cuando se pronunciaron. Dichosos los humildes de espíritu, pues de ellos es el reino celestial. Con estas palabras, Jesús empezó a revolucionar el mundo. ¿Qué implica realmente ser humilde de espíritu? La respuesta te asombrará y hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el triunfo y la dicha. Ahora podrías pensar, vale, suena interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón de hace dos mil años? Es una duda válida. Así que permíteme explicarte por qué la prédica de la colina no es sólo un antiguo discurso, sino una revolución que perdura hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón reemplaza la venganza, donde la compasión supera el egoísmo, donde el amor vence al odio. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Pues ese es justamente el tipo de mundo que Jesús proponía en el sermón de la montaña. Y no sólo lo propuso, sino que nos dio las herramientas para hacerlo realidad. En un planeta desgarrado por conflictos, divisiones y rencor, las enseñanzas del sermón de la montaña ofrecen una alternativa radical. Una forma de vivir que puede sanar relaciones rotas, traer paz a situaciones aparentemente sin esperanza, y transformar comunidades enteras. No hablamos de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Oísteis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Con estas palabras Jesús no sólo estaba enseñando, estaba desafiando todo el sistema de valores de su época y del nuestro. Estaba proponiendo una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con Dios mismo. Vamos a sumergirnos en el corazón del sermón de la montaña. Todo comienza en Mateo 5.1.2. Viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a Él y Él comenzó a enseñarles. Imagina la escena. Una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro a punto de compartir verdades que sacudirán el mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas. Una serie de declaraciones que empiezan con dichosos o felices. Pero no te engañes, estas no son simples frases motivacionales. Son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3. Espera, ¿pobres de espíritu? Esto va en contra de todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la felicidad. No se trata de ser materialmente pobre, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual. Es admitir que no tenemos todas las respuestas que necesitamos a Dios. Es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Jesús continúa. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5.4. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que debemos superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida, y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de la experiencia humana y que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Continuamos avanzando en las bienaventuranzas y encontramos esta joya. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5.5. Espera un momento, ¿los mansos heredarán la tierra? En un mundo que celebra a los agresivos y a los que se imponen, esto suena como una locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos. Es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor, incluso cuando somos tratados injustamente. Es tener el poder de devolver el golpe, pero elegir no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado, toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Y luego viene esta. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Mateo 5.6. Jesús no está hablando de un deseo casual de que las cosas mejoren. Está hablando de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él dice, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5.7. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Mateo 5.8. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús está hablando de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo de máscaras y pretensiones. Avanzando en el sermón de la montaña, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, volteale también la otra. Vaya, espera un momento. ¿Jesús está diciendo que debemos ser débiles y dejar que las personas nos pisoteen? No, de ninguna manera. Lo que Jesús está proponiendo aquí es nada menos que una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de esa época y en la nuestra, la venganza era y es la norma. Si alguien te hace daño, se espera que devuelvas el golpe. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, detente ahí. Hay una manera mejor. Ofrecer la otra mejilla no significa ser un felpudo. Significa negarse a devolver el mal con mal. Significa romper el ciclo de violencia y venganza. Es una forma de decir, tu acto de violencia termina conmigo. Yo no lo perpetuaré. Pero Jesús va aún más lejos. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Jesús está hablando en serio. Sí, lo está. Y él explica por qué debemos hacer esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5. Ahora vamos a adentrarnos en otra sección fascinante del sermón de la montaña. Jesús aborda algo que todos hacemos, juzgar a los demás. Él dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. A primera vista, esto puede parecer una invitación a no tener estándares morales. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús ilustra esto con una imagen hilarante. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3 Imagina por un momento a alguien con un enorme tronco saliendo del ojo, inclinándose para sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo. Y esa es exactamente la idea. Jesús está usando el humor para ser el punto de manera poderosa. No se trata de nunca ver las fallas de los demás. Se trata de comenzar examinando nuestros propios corazones primero. Se trata de abordar a los demás con humildad y compasión, no con una actitud de superioridad moral. Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas. Por tanto, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7.2 Esta es la famosa regla de oro y es revolucionaria en su simplicidad. No dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que es más fácil porque solo exige que no hagamos cosas malas. En lugar de eso, nos desafía a tomar la iniciativa de hacer el bien. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en el lugar del otro y preguntar, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Y luego actuar en consecuencia. Avancemos ahora a una sección del sermón de la montaña que toca un tema que todos enfrentamos, la ansiedad. Jesús dice, Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué habréis de comer o qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habréis de vestir? Ahora, antes de que pienses que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, permíteme explicar. Jesús no está diciendo que no debemos planificar o trabajar. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y después, ¿y por el vestido, por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia a pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene el golpe maestro. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un cambio de prioridades. Jesús nos está diciendo, pon a Dios en primer lugar. Busca su voluntad, persigue su justicia, y confía en que Él cuidará de tus necesidades. Ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más desafiantes del sermón de la montaña. Jesús aborda algo con que todos enfrentamos diariamente, nuestras prioridades y nuestra relación con las cosas materiales. Él dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Vaya, eso es fuerte, ¿verdad? Jesús está tocando algo muy profundo aquí. Él no está diciendo que es malo tener cosas. Nos está desafiando a pensar sobre lo que realmente valoramos, sobre dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo detrás de la próxima cosa brillante, el nuevo celular, el auto más reciente, la ropa de moda, y no hay nada inherentemente malo en estas cosas? Pero Jesús nos está invitando a mirar más allá de eso. Él continúa con una frase que es como un golpe en el estómago. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Boom. Jesús está diciendo que lo que valoramos moldea a quienes somos. Nuestras prioridades no son sólo sobre lo que hacemos, sino sobre quiénes nos convertimos. Y luego lanza el desafío final en esta sección. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo. Él está señalando que el amor al dinero, la obsesión por las cosas materiales, puede fácilmente convertirse en un señor en nuestras vidas. Puede controlarnos, moldear nuestras decisiones, determinar nuestro curso de vida. Y cuando eso sucede, no queda espacio para Dios. Vamos ahora a una de las partes más famosas del sermón de la montaña, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, Vosotros pues orad así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Detente por un momento y piensa en lo revolucionario que es comenzar una oración con Padre Nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era visto como distante, temible. Y aquí está Jesús enseñándonos a dirigirnos a Dios como un Padre amoroso. Eso lo cambia todo. Jesús continúa, Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto no es solo una parte bonita de la oración, es un compromiso radical. Estamos diciendo, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu reino, tu forma de hacer las cosas, prevalezca en mi vida y en el mundo. Entonces Jesús nos enseña a pedir, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Notaste algo interesante? Es nuestro pan, no mi pan. Incluso en nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad, y es de cada día. Jesús nos anima a confiar en Dios diariamente, no acumular ansiosamente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vaya, esta es difícil, ¿no? Jesús está ligando directamente el perdón que recibimos al perdón que ofrecemos. Él está diciendo que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Y finalmente, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y dificultades. Pero Él nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración, tan simple y a la vez tan profunda, abarca todos los aspectos de la vida. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora vamos a una parte del sermón de la montaña que toca algo que todos enfrentamos, la preocupación y la ansiedad. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eso es un desafío y tanto, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de cosas para preocuparnos, cuentas que pagar, plazos que cumplir, relaciones que manejar. Y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Pero nota que Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad. Él no está diciendo que no planifiquemos o trabajemos. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Jesús usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has visto un pájaro tener un ataque de pánico sobre dónde encontrará su próxima comida? Claro que no. Ellos simplemente confían en que habrá comida y van en busca de ella. Jesús continúa. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6.28-29. Nuevamente, Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia de pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene la conclusión poderosa. Buscad pues, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33. Este es un radical cambio de prioridades. Jesús está diciendo, pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades. No es una promesa de riquezas o de una vida sin problemas. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Estamos llegando al final del sermón de la montaña y Jesús termina con una analogía poderosa. Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa imagen es increíble, ¿verdad? Jesús está comparando sus enseñanzas con una fundación sólida. Él está diciendo que vivir de acuerdo con sus palabras nos da estabilidad y fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Pero observa que Jesús no dice, cualquiera oye estas palabras mías y está de acuerdo con ellas, o cualquiera que memoriza estas palabras mías. Él dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. El énfasis está en la acción, en la aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestras vidas. Jesús continúa con el contraste, pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 26, 27. El mensaje es claro, no basta solo con oír o conocerlas en ser las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas. Necesitamos aplicarlas en nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y nota que en ambos casos, la tormenta viene. Jesús no promete una vida sin dificultades para aquellos que siguen sus enseñanzas. La diferencia está en la capacidad de permanecer firmes en medio de las tormentas. Esta conclusión del sermón de la montaña es un llamado a la acción. Es Jesús diciendo, no sean solo oyentes, sean practicantes. Vivan estas verdades. Dejen que moldeen quienes son y cómo viven. Y así terminamos nuestro viaje por el sermón de la montaña. Comenzamos con las bienaventuranzas, que voltearon nuestras nociones de felicidad y éxito. Exploramos enseñanzas sobre el perdón, el amor a los enemigos, la oración, el juicio, la ansiedad y mucho más. Pero la pregunta que queda es, ¿qué haremos con todo esto? ¿Cómo permitiremos que estas palabras transformen nuestras vidas? ¿Cómo construiremos nuestras vidas sobre esta roca sólida? El desafío está lanzado. La elección es nuestra. Que no solo escuchemos, sino que practiquemos. No solo que conozcamos, sino que vivamos. Porque ahí es donde está el poder verdaderamente transformador del sermón de la montaña. Ahora demos un paso atrás y observemos el panorama general. El sermón de la montaña no es solo un conjunto de reglas o principios morales. Es una invitación a una forma completamente nueva de vida. Jesús nos está llamando a una revolución del corazón. Piensa en el contraste entre lo que Jesús enseña y los valores del mundo a nuestro alrededor. El mundo dice ojo por ojo. Jesús dice ofrece la otra mejilla. El mundo dice ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Jesús dice ama a tus enemigos. El mundo dice acumula riquezas. Jesús dice acumula tesoros en el cielo. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, existe una manera diferente de vivir. Una manera que puede parecer locura para el mundo, pero que en realidad es el camino hacia la verdadera vida, la verdadera libertad, la verdadera paz. Pero no te equivoques. Vivir así no es fácil. Es un desafío diario. Es nadar contra la corriente. Es elegir el amor cuando sería más fácil elegir el odio. Es elegir el perdón cuando sería más fácil buscar venganza. Es elegir la generosidad cuando sería más fácil ser egoísta. Sin embargo, Jesús promete que este camino, por más difícil que sea, lleva a la vida abundante. Él dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 3 14. Este es el corazón del sermón de la montaña, un llamado a una vida diferente, una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Dios. Es una invitación a ser sal y luz en un mundo que a menudo parece insípido y oscuro. Ahora, profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Toma por ejemplo la enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos. Él dice, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5 4. Suena imposible, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen. Pero ¿y si comenzamos poco a poco? ¿Y si la próxima vez que alguien nos irrita en el tráfico, en lugar de maldecir o hacer gestos groseros, hacemos una breve oración por esa persona? Señor, bendice a ese conductor. Tal vez esté teniendo un día difícil. O piensa en el lugar de trabajo. Tal vez haya un colega que siempre parece estar tratando de sabotearte. Y si en lugar de devolverle de la misma manera, decides hacer algo amable por esa persona. Tal vez ofrecer ayuda en un proyecto, o simplemente saludarla con una sonrisa sincera. Jesús no nos está pidiendo que aprobemos el comportamiento incorrecto de las personas. Él nos está llamando a responder al mal con bien, a romper el ciclo de odio y represalia. ¿Y qué tal la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás? Esto no significa que no podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Significa que debemos abordar a los demás con humildad y compasión, reconociendo que todos tenemos fallas. La próxima vez que te encuentres juzgando duramente a alguien, detente y pregúntate, ¿qué circunstancias pueden haber llevado a esta persona a actuar así? Si yo estuviera en su situación, ¿cómo actuaría? Este simple cambio de perspectiva puede transformar nuestra manera de ver y tratar a los demás. Ahora hablemos de algo que todos enfrentamos, la preocupación y la ansiedad. Jesús dice, No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, Mateo Sutenian. Esto no significa que no debamos planificar para el futuro. Significa que no debemos permitir que la ansiedad sobre el futuro nos robe la paz del presente. Es una invitación a vivir un día a la vez, confiando en que Dios cuidará de nosotros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué tal comenzar cada día con un momento de gratitud? Antes de siquiera salir de la cama, agradece por tres cosas en tu vida. Esto ayuda a establecer un tono positivo para el día y nos recuerda las bendiciones que ya tenemos. Cuando la ansiedad golpee y golpeará, prueba este ejercicio. Detente por un momento. Respira profundo. Pregúntate, ¿esto que me preocupa es algo que puedo controlar? Si es así, haz un plan de acción. Si no lo es, entrégaselo a Dios en oración. Recuerda las palabras de Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6.6. Deja que esta verdad se hunda en tu corazón. Eres valioso, eres amado, eres cuidado. ¿Y qué tal la oración? Jesús nos enseñó el Padre nuestro como un modelo. ¿Qué tal incorporar esta oración en tu rutina diaria? No solo recitando las palabras sino reflexionando sobre cada frase. Padre nuestro, recuerda que tienes un Padre Celestial que te ama. Venga a tu reino. Comprometete a vivir los valores del reino de Dios hoy. El pan nuestro de cada día. Confía en Dios para suplir tus necesidades. Ahora hablemos de la tentación. Jesús aborda esto en el Sermón de la Montaña de una manera muy directa y francamente incómoda. Él dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Espera ahí, ¿Jesús nos está diciendo realmente que nos arranquemos los ojos? No. Él está usando una hipérbole, una exageración deliberada para enfatizar un punto importante. El punto es este. Debemos tomar el pecado en serio y estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitarlo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Bueno, piensa en las cosas que frecuentemente te llevan a la tentación. Tal vez sean ciertos sitios en internet o determinados programas de televisión o tal vez ciertas personas o lugares. Jesús está diciendo, sé radical al lidiar con estas fuentes de tentación. Si ciertos sitios son un problema para ti, instala un bloqueador. Si ciertas personas siempre te influyen negativamente, tal vez sea hora de reevaluar esas amistades. Esto no es fácil, puede involucrar sacrificio, puede significar renunciar a cosas que te gustan. Pero Jesús está diciendo que vale la pena. Él está diciendo que nuestra pureza espiritual, nuestra integridad moral, es más importante que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecer. Y recuerda, no estamos en esta lucha solos. Jesús nos enseñó a orar. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6. Podemos y debemos pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación. Ahora hablemos de algo que todos hacemos todos los días, hablar. Jesús tiene mucho que decir sobre nuestras palabras en el sermón de la montaña. Él dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 2. Esto pone nuestras conversaciones diarias en una perspectiva totalmente nueva, ¿verdad? Jesús está enfatizando el poder de las palabras. No son solo sonidos que salen de nuestras bocas. Tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Qué tal hacer un ayuno de chismes por una semana? Desafíate a no hablar mal de nadie, ni siquiera de forma bromista o inofensiva. En lugar de eso, busca maneras de usar tus palabras para animar y edificar a los demás. Jesús también habla sobre los juramentos. Él dice, Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. El punto aquí no es tanto sobre juramentos formales, sino sobre integridad en nuestras palabras. Jesús está diciendo, Sé una persona de palabra. Que tus promesas y compromisos sean tan confiables que no necesites reforzarlos con juramentos. En la práctica, esto significa cumplir lo que dices que vas a hacer. Significa ser honesto, incluso cuando es difícil. Significa admitir cuando estás equivocado, en lugar de tratar de encubrirlo con más palabras. Recuerda, nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Jesús dice, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cultivar un corazón lleno de amor, compasión y verdad, es la clave para una comunicación que honra a Dios y bendice a los demás. Ahora hablemos de algo que todos hacemos, pero que a menudo no pensamos mucho al respecto. Juzgar a los demás. Jesús tiene palabras fuertes sobre esto en el sermón de la montaña. Él dice, No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. A primera vista, esto puede parecer que Jesús está diciendo que nunca debemos hacer juicios morales. Pero no es eso. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita. Contra la tendencia que tenemos de ver los errores de los demás mientras ignoramos los nuestros propios. Jesús ilustra esto con una imagen vívida. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3. Imaginen esto. Una persona con una viga enorme saliendo de su ojo tratando de sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, ¿verdad? Y ese es exactamente el punto de Jesús. Ese es el punto de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Aquí van algunas sugerencias prácticas. 1. Practica la autorreflexión. Antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón. Pregúntate, ¿estoy cometiendo el mismo error o algo similar? 2. Cultiva la empatía. Cuando te encuentres juzgando a alguien, trata de ponerte en el lugar de esa persona. ¿Qué circunstancias pueden haber llevado a ese comportamiento? 3. Recuerda tu propia necesidad de gracia. Todos cometemos errores. Todos necesitamos perdón. Deja que esta conciencia te haga más compasivo con los demás. 4. Cuando sea necesario corregir a alguien, hazlo con humildad y amor. Recuerda, el objetivo no es condenar, sino restaurar. 5. Practica lo que los psicólogos llaman curiosidad compasiva. En lugar de juzgar, pregúntate, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudar? Jesús no está diciendo que nunca debemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Él nos está llamando a abordar a los demás y a nosotros mismos con humildad, compasión y gracia.